La tiene Defensor Sporting, la viene jugando Valiente, escapó a mi bien el número 21, la empaló, allá va Cabargo, centro abajo, ¡oh! Sigue de largo la pelota, no pudo Chino Navarro, rebotó, le quedó para De Los Santos, Puerta Bilarga, abrió por la brecha, le tira Santana, la tira, destaca muy bueno, De Los Santos de primera, baja en el mismo lugar, saca con golpe de cabeza, Plaza Colonia se va afuera, bueno Mauro inclina la balanza, definitivamente Defensor Sporting. Y es la primera vez en el partido que más allá de la tenencia de balones decididamente es más Defensor. Centro de Valiente, cabezas al medio, lo tiene el Chino. Gol, 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 de Defensor Sporting, Álvaro Chino Navarro, en Chino habla Defensor Sporting, en la tarde coloniense el centro de Valiente, corajudo, el número 21 la puso sobre el segundo palo, el cabezazo al medio y entró a tocar Navarro, en uno de los goles más fáciles de su carrera, abrió el botín derecho y la incrustó arriba, en el medio del arco de Green, que volvía ya vencido prácticamente a los 19 minutos 30 del segundo tiempo. En Chino festeja Defensor Sporting por Navarro, la viola tiene uno, Plaza Colonia 0. Y mucho tiene que ver en este gol Marcelo Méndez, uno de los mejores entrenadores del fútbol uruguayo, cambios que cambiaron, Centro de Valiente, definición de Navarro, en el medio una habilitación enorme de Camargo, que pudo cabecear al arco, pero prefirió encontrar a su compañero que llegaba solo por el medio, o en Movimiento Defensor, que en el momento queda decididamente más en la tarde coloniense, pone el primero y es justo. ¡Golazo de Cololo!